Muy buenas carateros y carateras de youtube, bienvenidos a otro nuevo video de Half Life sin perder el video, estamos en la parte final, final entre comillas, si final porque vamos a entrar en el capitulo de Niggland, vamos a combatir contra el jefe final, y después de ese capitulo vamos a estar en otro llamado Endgame, o bueno va a aparecer ni Shiman digo asi que, vamos a combatir contra Niggland que bueno es que hay aguita porque si no vamos a pelear contra ese cobre mi puta vamos a pelear contra ese cobre mi puta vamos a pelear contra ese cobre mi puta en Black Mesa Improxen, que es un mod por cierto, esas bolas que tiró a Niggland te perseguían, eso era injustisimo era injustisimo meterle el transporte meterle el transporte, tengo que agarrar suministros no estais solos no estais solos no estais solos uh cierto que me parece, que pelotudo que soy no deberia haber hecho eso y la cague me acabo de caer peco un boludo el mini Niggland me acabo de caer peco un boludo que no ha ganado que no ha ganado, que no ha ganado que no ha ganado que no ha ganado no ha ganado ahí esta creo que hay otro mas ah bueno 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 Más bazooka Sí, más ballesta O si tenía mucho Si yo tenía esta cantidad Y recién me dio cuenta, sería un pelotudo Pero bueno No, 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 no Ah, que pelotudo que soy No voy a volver a subir De vuelta Me caí Me parió Stop No se cansa Nunca Voy a ponerme estos anillos Toma, ya estoy muerto Me quedé así Balas de... No me trajo ahora No, no, porque Tengo que no que sea ligera Acabo matando a nivel No rompa la bola No rompa la bola No se canso, se canso, se canso Tiene la cabeza abierta Tiene la cabeza abierta, tiene el orto abierto Tengo, tengo el orto abierto Tengo, tengo el orto abierto Mira, mira como te insulto a los pedazos de mogólicos No me hagan daño No me hagan daño Soy buen amigo No No Ah, sí, sí, leí, leí Pero más cómodo tiene que ser la cabeza Ah, si lo den en cualquier parte del cuerpo Se va a morir igual Ahora Guardate Moriste, hijo de puta No Uh, mirá, mirá donde caí Te vas a morir una vez Mierda Que el poder de la escopeta te domine Puta No se muere más Estoy con dos explosivos Me voy a dar todo lo que tengo, eh No, me dieron Me cagué Ahí está Vamos, monado Ya cumplimos el reto, señores Bueno, todavía no Falta hacer el bonus Puta madre Ok ¿Qué te trago? Ok Ok Más ¡Suscríbete!